A los 30 años de la Cuarta Conferencia General del Episcopado de América Latina, llamada Conferencia de Santo Domingo, el teólogo brasileño Agenor Briguenti nos habla de la conversión pastoral de la Iglesia con el protagonismo de los laicos. Solamente en este concepto nos hace ver este teólogo Agenor que valió la pena la Conferencia de Santo Domingo. Nueva Evangelización e Iglesia en Salida. En relación con los procesos, con los aportes de Nueva Evangelización, Agenor Briguenti reflexionó sobre el tema de Nueva Evangelización e Iglesia en Salida. Después de explicar lo que significa Nueva Evangelización, un término que lastimosamente ha ido perdiendo vigencia, el teólogo brasileño reflexionó sobre el contexto de las cinco conferencias generales de obispos y la asamblea eclesial que dieron a la Iglesia en América Latina y el Caribe un rostro y una palabra muy propios. En relación con Santo Domingo afirmó que fue la que tuvo menos incidencia en los procesos pastorales de la Iglesia en el continente. Algo que vino motivado por el proceso de involución eclesial en relación con la recepción del Vaticano II, analizando lo que supuso Medellín, Puebla y Santo Domingo en la recepción creativa del Concilio Vaticano II, afirmó que Aparecida sería la retomada de la renovación del Vaticano II, dado un poco los pasos dados atrás y de su recepción creativa en torno a Medellín, retomada esta fortalecida con el protagonismo del pontificado de Francisco. Evolución del concepto Nueva Evangelización A esto se unen las controversias en torno a la celebración de los 500 años de la llegada del Evangelio al continente en los barcos de los colonizadores. En ese contexto ve la categoría Nueva Evangelización como una creación de Medellín que será recogida en la exhortación Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio de Pablo VI en 1975. Un concepto que reaparece en un discurso del Papa Juan Pablo II al CELAM en Haití en el año 1983. Un concepto que con el tiempo dejó de identificarse con la recepción del Vaticano II y asumió rasgos de Nueva Cristiandad en palabras de Agenor Brigenti, marcada ¿por qué? Por la implementación o expansión de la Iglesia en defensa de la doctrina de una evangelización de corte proselitista de ganar adeptos, que es la postura típica de una Iglesia autorreferencial que se ve a sí mismo cerrada sobre sí misma buscando su autopreservación circunscrita en el marco de una pastoral de conservación. Según el teólogo brasileño, esta concepción de Nueva Evangelización, separada de su sentido original, va a tener un fuerte impacto sobre Santo Domingo, aunque más en su operacionalización que en su conceptualización. Frente a eso analizó la conversión pastoral de la Iglesia propuesta por Aparecida en cuatro ámbitos. Autocomprensión de la Iglesia como pueblo de Dios, superación de una pastoral de conservación de cristiandad y de la pastoral colectiva de neocristiandad pasó al binomio clero-laicos al binomio comunidad y ministerios fundados en qué? En el bautismo. Abandonar estructuras caducas, piramidales, clericalistas y crear estructuras de comunión y participación más comunitaria. Desde ahí, el teólogo brasileño hacía una propuesta de operacionalización de la Nueva Evangelización en Santo Domingo, donde aparece una categoría, la categoría conversión pastoral de la Iglesia, tan importante en el pastoreo del Papa Francisco y también el protagonismo de los laicos en la evangelización, algo que según Brigenti se limitó a un ajuste pastoral enfatizando el anuncio del querisma que olvida que la evangelización implica, conlleva un camino o un proceso mucho más complejo. Pero en verdad concluía que a pesar de sus límites, sólo por la propuesta de una conversión pastoral de la Iglesia en coherencia con el Vaticano II para operacionalizar la Nueva Evangelización con el protagonismo de los laicos, ya hubiera valido la pena Santo Domingo, sin olvidar también otros aportes importantes. La verdad es que debemos aprovechar todos aquellos elementos que nos ayudan a vivir coherentemente nuestro papel de evangelizadores. Dios les bendiga.